Estamos entrando en el acuario y tiene... cinta? No sé si es el cerebro Puta madre, como vean los moncosos ¡Mirean al huevo! Los odio, concha su madre ¡Qué haces! Tenemos que salir de ahí Arrón ¡Figura! Shackfish ¡Mira, mira, mira! Shackfish ¡Figura! ¡Figura! ¡Pusha! 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 ¡Cagué bolitas, weón! ¡Estoy cagando bolitas! ¡Es un techo mierda, Harry! I don't know why it's blurry ¡Pusha! 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 ¡Qué genial! ¡Pusha! Amiga, ¿qué tal Raya? Amiga, ¿qué tal Raya? ¡Pusha! 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 Mocosos de mierda los odio Concha su madre Ok, eso es